Bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast El Limonero. Es un podcast donde vamos a hablar de la vida, de crecimiento, de las experiencias de nuestros estudiantes, de las experiencias de educadores, de padres, tratando de aportar nuestro granito de arena en el que tratemos de inspirar y guiar un poco a todas esas nuevas generaciones, como hacemos en The Lemon Tree Education. Así que muchísimas gracias por estar escuchando o viéndonos si estás en YouTube. Acuérdate de suscribirte y de darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y empezamos con nuestro primer invitado, Manu. ¿Cómo estás, Manu? Muy bien. ¿Qué tal, Oliver? Ahí estamos. Esto es muy nuevo para nosotros, ¿vale? Para ti también, ¿no? Completamente. Nunca he hecho nada parecido siquiera. ¿Cómo te sentiste cuando te dije, oye, vente y hazte el podcast con nosotros y ser nuestro primer invitado? Pues ilusionado, la verdad. Porque nunca he hecho nada de esto, pero siempre me hubiese gustado hacerlo. Si me lo dijiste, dije que sí. Tú eres de esta generación, o sea, tú consumes podcast y YouTube y todas estas cosas. Sí, yo soy de estos que están ahí todo el día en YouTube y veo bastantes podcasts. Veo más que en Spotify, no suelo ponérmelos, soy más de YouTube y mirarlos. Ok. Pero sí. Y la gente no te conoce, pero tú has sido un estudiante. He sido de Limoncito. Eres, eres, eres Limón. Porque el que empieza Limón nunca acaba de ser Limón. Es una filosofía de vida que tú has oído muy bien. Correcto. Y nada, te voy a hacer unas preguntillas así rápidas para, ¿vale? Manu, tienes que responder sí o no. Ok. ¿Solo sí o no o me enrollo? Sí, sí. Estas preguntas son sí o no. Vale. Entonces es, Manu, ¿eres aventurero? Sí, me gusta pensar que sí. ¿Eres un tío que se raya fácilmente? Al revés, cero. No, intento que no vamos. ¿Eres un tío muy estudioso? Depende, sí. A ver, nunca he sido de sacarme a las notas. Sí o no, sí o no, sí o no. Sí, si te voy a decir algo, sí. Estudioso, sí, ¿no? Por si lo están viendo en casa. Sí, sí. Tampoco soy de dieces, pero soy de sacarlo bien todo. Una pregunta clave. ¿Tortilla de patata con o sin cebolla? Con cebolla. Esto no era así o no, pero es... Con cebolla, con cebolla. No sé ni por qué es una pregunta esa. Debería ser obligatorio. Pues, obviamente, yo sí te conozco. Aquí en Emontri te conocemos bien porque porque estuviste dos años estudiando fuera, te fuiste a hacer el bachillerato. Correcto. Pero creo que a la gente le puede interesar mucho el saber cómo llegas hasta hoy, ¿no? Y luego hablaremos de en qué punto estás ahora, de tus estudios, tus proyectos y demás. Sí, sí, sí. Pero cuéntanos desde pequeño un poco qué has ido haciendo con tu vida, en qué has estado involucrado, qué tipo de educación has tenido. Luego entramos a hablar un poco de Canadá. Ok. Pero, ¿tú eres de dónde? Yo soy de aquí, de Madrid. Soy de Madrid. Vivo en Madrid toda mi vida. Y bueno, de pequeño, pues, iba al colegio de al lado de casa, como la mayoría de gente. Y luego, en primero de la ESO, fue el primer año que estuve fuera. Estuve un año en Inglaterra, ahí viviendo en un internado. Y luego, pues, no sé, siempre he sido muy deportista. Me gusta mucho el deporte. Jugando al fútbol desde que tengo uso de razón. Y luego también me ha gustado mucho siempre el rugby. Luego ya, más adelante, seguí en ese colegio. O sea, una vez volví de Inglaterra, volví al mismo colegio. Y luego me fui a Canadá. Todo bachillerato hice en Canadá. Donde seguí con el rugby y el fútbol. Estuve ahí dos años, en Vancouver. Ciudad, la mejor ciudad del mundo. ¿Ah, sí? ¿No Madrid? No, no, Vancouver. Vancouver gana. Tienes mar, tienes la estación de esquí a 20 minutos. O sea, lo mejor de los dos mundos. Y bueno, estuve ahí dos años. Luego volví aquí. Y hasta ahora, que estoy en la universidad, estudiando emprendimiento. Que luego, si quieres, hablamos de ello. Bueno, fenomenal, fenomenal. Lo guardamos para abajo. Hablamos de cómo fue me voy a un internado en el Reino Unido en primero la ESO. Que mucha gente piensa que puede ser un enano y tal. ¿De quién fue la idea? Pues esta fue de mis padres, la verdad. O sea, los que tuvieron la idea fueron mis padres. Que primero mandaron a mi hermana, que tiene dos años más. La mandaron también en primero de la ESO. Y luego, pues, me tocaba a mí. Que no quería ir ni de coña. O sea, yo me acuerdo cuando me lo dijeron, yo no quería ir bajo ningún concepto. O sea, me negaba rotundamente. ¿Y qué pasó? O sea, porque, vale, me niego, me niego, me niego, me niego. Me hicieron el lío un poquito. Lo que hicieron es conseguir a un amigo. Concieron a unos amigos de mis padres. Tienen un hijo que también querían enviarle. Y pues ya con él dije, bueno, venga, si voy con alguien, me lo pienso. ¿Y por qué me lo quería ir? Pues por miedo, porque papitis, mamitis, esto de no quieres separarte ni un segundo. Miedo a... Estar solo, básicamente. ¿Dónde me estoy metiendo? Exacto. ¿De dónde me están mandando? Voy a estar ahí perdido. ¿Y cuándo llegaste? ¿Qué sentiste? O sea, te... Pues más miedo aún. Las primeras semanas, pues mucho miedo, mucho... Les echaba mucho de menos y demás. Pero bueno, luego ya te vas acostumbrando y al final... Pues estuviste el año entero. Estuve un año entero, sí. Y claro, al final fue duro, la verdad. O sea, fue complicado estar separado de tus padres tan pequeño. Pero luego, una vez ya te acostumbras, es una experiencia súper divertida. Porque estás básicamente... Bueno, lo de internado aquí en España suena fatal, pero al final es como vivir en el colegio. O sea, vives ahí con todos tus amigos de clase, duermes con ellos en la misma casa, entonces estás todo el día por ahí... Estás con tus colegas. Estás con tus colegas todo el día, básicamente. Efectivamente, aquí en España lo del internado suena fatal. La gente lo tiene como... Pero ahí en Inglaterra es de lo más normal. O sea, hay internados por todas partes. Y es lo más común mandar a tus hijos a uno. ¿Y qué es lo mejor que recuerdas de esa época? Pues con diferencia las actividades de los fines de semana. Me acuerdo, cada fin de semana hacíamos una actividad. Nos íbamos a los Carts un día. El día siguiente íbamos a Tirolinas. Otro día, una vez me acuerdo que era como un túnel de viento estos, te metías... Bueno, todos los fines había algo más sorprendente que lo anterior. O sea, que no es una cárcel. No, no, no. Ni mucho menos, ni mucho menos. Era muy divertido. ¿Y si tienes que comparar a esa edad el día a día en un internado frente al día a día en España, en un colegio normal y en tu casa con tu familia? Pues a ver, sobre todo que no tienes padres. Entonces, los que te dicen que puedes y no puedes hacer no son tus padres si no es un profesor que te dice... Pues puedes salir del... Porque te dejan ciertos días para salir del internado. Pues hoy puedes salir, hoy no. O sea, que el que tiene la palabra al final es una persona que no conoces, a diferencia de lo normal. Pero aparte de eso, pues es bastante parecido, yo diría. O sea, tampoco es tan distinto. Y entonces, o sea, es muy divertido. Muy enseñado. Sí, sí. ¿Lo recomendarías? Sí, cien por cien. Yo lo recomendaría. De hecho, a tu hermano pequeño también le tocó. Sí, sí. También le engañaron. Exacto, también le engañaron. No, o sea, no le engañaron. Él sabía dónde iba. Sí, sí. Lo que pasa es que... Lo mismo, lo hicieron la del amigo. ¿Cuál edad? Exacto. Y luego tu hermano estaba encantado. Sí, sí, sí. Pero cuesta, ¿no? Sí. Sobre todo cuesta el dar el paso. Me voy un año afuera, lejos de mi familia, lejos de todo. Con esa edad, además, que eres un enano. Yo creo que es lo más difícil. Una vez ya estás ahí, ya lo difícil está hecho. Y tú crees que eso le cuesta... O sea, el tomar decisiones en la vida a la gente le cuesta en general. Hombre, cien por cien. Es que son decisiones, al final, importantes, ¿no? Las decisiones importantes cuestan, digo yo. Sí, pero al final eres un niño y pues sabes que tienes que seguir y son tus padres los que te están. Sí, a esa edad igual las toman un poco por ti las decisiones, más que otra cosa. O sea, al final la última gola tienes tú, pero muchas veces, yo creo que como eres tan pequeño, no tienes el criterio suficiente para tomar ese tipo de decisiones. ¿Y cuándo empezaste tú o eres consciente de que tú empezaste a tomar decisiones? Uff, pues eso es difícil. Por ti mismo. Eso es difícil. Hombre, decisiones tomamos todos los días, ¿no? Pero decisiones así más gordas, digamos, no sabría decirte. Por ejemplo, la de Canadá, esa ya fue mía. Esa ya fue... O sea, si yo no hubiese querido ir... ¿Cien por cien? Esa ya fue... Bueno, mis padres siempre me empujan a estas cosas. Me dicen, sí, sí, tú ve, tú ve. O sea, pero ahí ya era, si no quiero ir, no voy. Si quiero ir, voy. Fue más, yo quiero ir, pues voy para allá. Es la primera, así que se me ocurrió. Pero tuviste dudas. Hombre, claramente sí. Por supuesto que sí. Porque era otra vez lo mismo. Esta vez no era más un año, eran dos. Dos años fuera de... Y no es en Inglaterra, que está aquel lado, que te pillas un vuelo y en dos horas estás aquí. Es en la otra parte del mundo, que son dos vuelos de estar todo el día en el avión, que vienes una vez como mucho al año. Entonces eso ya eran palabras mayores. Entonces sí, tuve dudas, pero bueno, lo tenía más claro. Esta vez ya fue... ¿Y por qué sabías que dos años? O sea, ¿por qué pensaste? Vale, ya sé que era el bachillerato y... A ver, en verdad era opción a dos años. Me iba un año. Si me gusta, me quedo dos. Pero no era obligatorio tampoco. Pero bueno, yo tenía claro... Nada más llegué a los dos meses ya era... Bueno, esto se alarga, ¿no? O sea, yo ya me quedo dos porque estaba muy bien. O sea, eso fue llegar y estar como en casa, básicamente. Además ya eres más mayor, ya eres más maduro, más independiente. Ya no es lo mismo. No necesitas tener ahí a tus papis siempre cerca, ¿sabes? Pero eso a lo mejor tú, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Seguramente que has coincidido con gente... Bueno, sí, sin ir más lejos. Mi hermana es el polo opuesto. Ella también ha hecho lo mismo. Se fue primero a Inglaterra y luego segundo... A ver, primero de la ESO a Inglaterra y luego todo bachillerato a Canadá, exactamente igual que yo. Y ella desde... Siempre ha sido muy... Pues para adelante. O sea, ella, ningún problema. Primero igual. Se quería ir a ella. Mis padres ni les llamaba, o sea que... Lo sé. Lo sabes que a mi hermana, por ejemplo, no le costa nada. Sois un poco despegados. Sí. Porque a lo mejor tu hermano... Sí, mi hermana cuesta más. Sí, pero tu hermana y tú... Sí. Bueno, sobre todo mi hermana. Mi hermana es... Sí. Olvídate. O sea, se va... No sabes de ella. Bueno, pero es bastante independiente, ¿no? Es muy independiente, sí, sí. Y tú crees que esto te ha hecho... ¿Cómo crees que te ha marcado personalmente para estar donde estás ahora, no? O sea, vale, tienes 20 años, pero has vivido muchas cosas. Sí. Sí. ¿Cómo crees que te ha marcado? Pues sobre todo yo creo que las dos experiencias me han enseñado a ser mucho más independiente. Aunque ya era ciertamente independiente, esto ya es... O sea, al final estás solo, entonces tienes que buscarte las castañas. Y dos años solo haciendo tú todo, ya no tienes ahí a tus padres que te ayudan en todo lo que haces, sino que... Si tienes un problema, tienes que solucionar tú mismo. Entonces yo sobre todo diría eso. Me ayudó mucho a madurar, a aprender a ser independiente y a saber vivir yo solo, digamos. Yo es lo que diría, sobre todo. Pregunta del millón. Pregunta del millón. Vale. ¿Has aprendido a ser independiente, a vivir tú solo, entre comillas, porque obviamente... Claro, claro. Tienes... Ahora, cuando volviste a España y volviste a casa con tus padres después de dos años fuera... Sí. ¿Cómo es la dinámica en casa? ¿Haces lo que te da la gana? ¿Vas a tu aire? ¿O eres un adulto responsable y participas, ayudas, colaboras, organizas...? La verdad que volvió a ser todo bastante parecido. O sea, yo con mis padres me llevo muy bien. O sea, tengo buena relación. Lo de colaborar, si lo preguntas a mi madre, seguro que te dice que menos de lo que debería. Y, bueno, pues lo demás, bastante parecido. O sea, sí que colaboro. Yo creo que sí que colaboro. Y luego, pues, relación la misma. O sea, intento estar lo más involucrada posible. Porque hay eventos familiares, lo que sea, pues ir. Y aparte de eso, pues... Es que con mis padres, un poco relación de amigos. Entonces, es fácil. Yo creo. Una relación sencilla. Bueno, y con mis hermanos también. O sea, es... Todo muy fácil. Ese es un punto interesante, la verdad. Porque es verdad que los hermanos, al final, estás como creciendo juntos y estáis muy encima y demás. Y os habéis... Tu hermano pequeño ha sido como hijo único de la sección y demás. Sí, sí. Pero, guay que digas que se sigue manteniendo... ¿Tú crees que eso depende de la situación o depende de uno mismo? ¿A qué te refieres? O sea, a que se mantenga los lazos, a que se mantenga esa... Que a lo mejor dices, no, mi hermana no te llama. Pero sabes que está ahí. Claro, claro. O sea, veo, por ejemplo, mi hermana... Bueno, mi hermana cuando está en Inglaterra, creo que no habla con él ni una vez. Pero luego, claro, vuelves a casa y nada, cambia. O sea, bueno, es más alto, eso sí. Lo único que cambia. El resto... ¿Es más alto que tú? Sí. Oficialmente es más alto que yo. Oficialmente. Oficialmente. Me duele admitirlo, pero sí. Me ha dado ya varias vueltas, además. Y lo que has vivido, ¿te ha ayudado a tener la cabeza más clara? Sí. Sí, sin duda. Yo creo cualquiera que se vaya fuera, le cambia. O sea, la persona que se va no es la misma que vuelve. Más que lo tengo. Porque es que es imposible. O sea, eso te cambia, pero... Sí. O sea, y has dicho, primero la ESO cuando me fui a Inglaterra, fui obligado. Y tus padres le agradecís a mis padres. Sí. Lo llevaste bien y seguramente le agradezcas a tu padre la oportunidad de tu carrera. A ver, bueno, sí. Si eso es llegar lejos, no está mal. No está mal, no está mal. Sí, no está mal. Entonces, el salir te ayuda, ¿no? Y eso fue forzado. Luego has dicho, me voy a Canadá y fue decisión tuya. Exacto. Pero ibas con una idea y fue evolucionando esa idea. A la hora de tomar decisiones, muchas veces, y sobre todo ahora que estamos bombardeados con un montón de opciones alternativas, ¿no? Pues, no, vas a estudiar la carrera y antes había cinco carreras y ahora hay ochocientas. Por lo menos. Exacto. Entonces, a la hora de tomar decisiones en tu vida de quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero seguir este camino, ¿crees que el haber vivido estas experiencias te ha ayudado o te sigue costando igual tomar decisiones? Sí, y ahora me ha ayudado. Sobre todo porque me ha dado, o sea, me ha dado como cierta libertad a probar cosas. O sea, ya como que no me importa probar algo, si veo que no me gusta, pues pruebo otra cosa. Y al final tomo decisiones más por, pues voy a probar esto, esto me llama la atención, voy a ver qué tal es. Y yo creo que es parte por esa experiencia, que antes igual me daba más miedo el, uff, y si no, y si... Y, por ejemplo, a la hora de elegir carrera, yo elegí, empecé a hacer una ingeniería y vi que no me gustaba. Y entonces, pues, como no me gustaba, dije, pues lo dejo. Y ahora estoy haciendo otra cosa. O sea, que también me ha enseñado a que no hay una decisión correcta. O sea, puesto a una decisión, te das cuenta de que no es la correcta, reculas y vas por otro camino, que es lo más natural, lo más normal del mundo. Sí. Te puedes permitir eso, obviamente, ¿no? No hay que latirarse con... Tengo que hacer esto, ¿eh? ¿Por qué elegiste una ingeniería? Pues, pues, sobre todo porque, bueno, siempre he sido más de ciencias que de letras. O sea, me gustan los números, sabrán bien, relativamente. Y también me gusta mucho el diseño. Entonces, pues, dije, ingeniería de diseño. Y ya está. Era, no sé, tenía sentido. Pero luego, claro, empecé la carrera y vi que era mucho más matemáticas, física, mucho más de eso que la parte de diseño, que también me gustaba mucho. Entonces, vi que no, pues, que no era un encaje perfecto. Y, pues, ahí cambié. Y ahora que la vi es. Y ahora estoy haciendo emprendimiento. Bueno, es una carrera un poco así distinta, que seguro que no conocen aquí los que están viendo la mayoría, que se llama Liderazgo, Emprendimiento e Innovación, que básicamente es lo que consiste en emprender. O sea, tú te meten ahí con otras 19 personas. Es como un equipo. Somos un equipo de 20 al principio. Y, bueno, eso de crear empresitas y de emprender prueba y error y ir a aprender a base de leches, básicamente. Pues, no, va relacionado con lo que has dicho que te mola, que es probar y si no te gusta, cambiar, ¿no? Exacto. Eso te da muchísima libertad. Puedes probar lo que quieras. Tú, o sea, has estado en el sistema español, has estado en el sistema británico, has estado en el sistema canadiense. Canadá, que esto no lo sabe la gente, yo sí lo sé porque, obviamente, estuve ahí trabajando con Manu, soy, tengo Insider Information. Tú, la idea era, me voy dos años para hacer el bachillato internacional. Correcto. ¿No? Correcto. ¿Querías el bachillato internacional porque era un sistema distinto al español directamente? ¿Por qué te apetecía el bachillato internacional? En parte por eso y luego en parte también porque luego a la hora de volver a España era más fácil. O sea, no tenías que hacer la selectividad, que yo luego tuve que hacerla. Y entonces era más sencilla esa transición de Canadá otra vez a España porque hay veces que cuesta el, estoy dos años en Canadá, vuelvo a España y te quedas, puedes colgar. Sobre todo, sobre todo siendo bachillerato que son como los años más importantes, digamos. Entonces, yo creo que eso es. Pero luego regulaste. Luego reculé. Otra de las decisiones que me di cuenta de que no, o sea, está bien el bachillato internacional. O sea, a mí me gustó. Lo que me pasa a mí es que me sentía que, o sea, estaban todos mis amigos en el normal y luego yo era el único que estaba ahí en el internacional. Entonces, me sentía ahí un poquito excluido, digamos. Y también me gustaba mucho lo que, algunas de las clases que estaban haciendo mis amigos. Y entonces dije, oye, pues que me quiero cambiar al otro. Y entonces el primer curso a mitad de año, o sea, después de Navidad más o menos, dije, oye, quiero cambiarme al otro. Y así hice, me cambié. Y estuve el resto, el año y medio que me quedaba, estuve haciendo el bachillerato de Canadá normal. Lo que hizo que luego tuve que hacer la selectividad al volver, que fue, o sea, es una dificultad extra que me tuve que comer. Pero bueno, es lo que no. Muy difícil. Bueno, yo lo saqué. Es echarle tiempo. Sí, es echarle horas. Lo único que es difícil es que no es como en España, que el colegio es para estudiar para la selectividad. Yo era, iba a clase canadiense y luego por mi cuenta tenía que estudiar la selectividad aparte. Pero luego la parte buena es que haces selectividad internacional, que se supone que es un poco más fácil. Entonces, pues, te quedo teniendo un poquito de dificultad. Bueno, sí. Pero claro, el estudiar por tu cuenta, uff, no está fácil. Sí, después de dos años fuera y demás. Y habiendo pasado por el sistema español, sistema británico, sistema español otra vez, sistema canadiense, pero bachillerato internacional, porque es verdad que el bachillerato internacional pues lo puedes hacer en cualquier sitio. Y yo creo que el que hubieses cambiado al sistema canadiense también te vino bien para experimentar muchas otras cosas que no podrías haber experimentado si no estabas en Canadá y haciendo ese sistema. De los tres sistemas y de lo que estás viendo, ¿qué te queda? O sea, uno, ¿cuál te gusta más? Vale. Dos, ¿cómo crees que te hubiese ido si hubieses seguido el camino normal? ¿El normal te refieres al español? El español, efectivamente. Pues a ver, el español me parece, para mí es el que menos me gusta, la verdad. Porque es el que menos puedes elegir. O sea, si te gusta, yo qué sé, el arte, pues tienes una asignatura, pero poco puedes elegir. O sea, es muy esto es lo que te toca y esto es lo que hay. Luego el inglés me gusta más, porque tiene ciertas cosas como deporte que le daban mucha importancia. A mí que me gusta mucho el deporte, pues me encantaba. Y luego tener un enfoque a ciertas clases que me parece, no sé aquí, como en España, que es memoriza, memoriza, escupe y olvida. Ahí era más, pues entiende las cosas, lo que estás haciendo. Y luego está el canadiense, que es para mí mi favorito, que ya es como mucha más libertad de elección. Puedes elegir las clases casi que quieras. Tienes obviamente ciertas obligatorias, que son matemáticas, inglés, que sería lengua, castellana aquí. Y dos o tres más, que son las que tienes que hacer, que tienen sentido. Pero luego te dejan elegir de todo. Puedes elegir comida, por ejemplo, había una de cocina. O sea, luego había de deportes, había de cine, había de debate, de todo. ¿Y cómo crees que eso te afecta a tu personalidad, a cómo ves la vida? Porque es verdad que aquí en España, dices tú que no puedes elegir. Te vas así, supuestamente, así como encorsetado. Exacto. Y allí puedes elegir todo lo que quieras. Todo. O sea, ¿cómo crees que te ha afectado a ti y cómo crees que le puede afectar a la gente? Pues yo creo que afecta a la gente en eso que acabamos de hablar. O sea, como tienes ese poder de elegir lo que quieras, al final aprendes a que en la vida puedes elegir hacer lo que tú quieres hacer, no lo que te dicen que hay que hacer, que yo creo que es un programa que hay en España más a menudo. O sea, la gente, como está tan acostumbrada a hacer lo que toca, llega a elegir carrera y elige lo que toca, lo que hace todo el mundo. Más de lo mismo, el AD de turno o lo que sea, que no tiene nada de malo. Pero bueno, yo creo que algo que he aprendido ahí es eso. Haz lo que quieres hacer, no lo que te toca hacer, digamos. Y tú has estado en distintos países y demás. Entraste en ingeniería, pero te diste cuenta que era otra cosa. En contraste Lane, que Lane es un programa universitario de la Universidad de Mondragón, ¿verdad? Correcto. Porque tiene campus en... Bueno, el campus se llama Teamlabs y está ahí en Sol, ahí en el centro. Bueno, a largo de Sol, está en la Latina. ¿Tiene Madrid? Tiene Madrid, Barcelona, País Vasco, creo que han abierto ahora en Málaga. O sea, tiene bastantes sitios. Sí, están además expandiendo cada vez más sitios cada año. Y que es un programa muy chulo. De hecho, me preguntaste si podía hacerte un vídeo de recomendación, ¿no? Correcto. Bueno, primero me dijiste, ¿me puedes hacer una carta de recomendación? Sí. Y yo te dije, sí. Y luego me dijiste, ¿y puede ser un vídeo? Ahí me la metiste un poco, pero yo encantado. Y te pensabas que no iba a conocer esa universidad, ¿verdad? Sí, porque la conoce poca gente. Es bastante nueva. Sí, es muy... Tiene 10 años, creo. 10, 11. Entonces es bastante nueva, sí. O sea, mucha gente no la conoce. Y sobre todo creo que tiene una mentalidad, un mindset bastante distinto, ¿no? Sí, muy, muy distinto. Por eso me gusta tanto, es muy a lo yo, mi día. Te da mucha libertad también de esto. Puedes aprender un poco lo que quieras. O sea, por ejemplo, tenemos que leer un montón. Creo que son, ponte 8 libros al año más o menos, o más. Más luego mi cosa que hay que hacer. Y esos libros te dicen, tú, 8 libros. Te da una lista de 400 libros y eliges por los que quieras. O sea, no te dicen. Tienes que leer esto, esto y esto. ¿Tú cuáles has elegido? ¿El Quijote? ¿La Regenta? No, pues mira, por ejemplo, me acabo de terminar la biografía de Steve Jobs. Porque a mí es algo... Me gusta mucho leer biografías de este tipo de gente. También me he leído el de Phil Knight, el creador de Nike, por ejemplo. Me gusta mucho leer ese tipo de libros porque, hombre, es gente que ha hecho de todo también. Que tiene una vida súper interesante. Entonces, pues como a mí me interesa, pues cojo y me lo leo. Sin preguntar a nadie. Otra de las cosas que me encanta. ¿A quién? Si pudieses conocer a un tío en el mundo, ¿no? Si le digo, oye, mañana te monto una cena con... ¿Quién es la persona que dirías... Quiero conocer a este tío para aprender a hablar con él y preguntarle cosas? Pues mira, esta va a ser un poco cliché porque es la que diría muchísima gente. Pero, por ejemplo, Elon Musk, me parece un tío. Bueno, es un figura. O sea, es un tío especial. Sí, sí. Elon Musk. Sería interesante. ¿Y qué te gustaría preguntarle a él? Porque tiene tantas cosas... Joder, es que, claro, tiene 27 empresas y que cada uno hace una cosa completamente distinta a la otra. Pues preguntas no me faltarían. Pues sobre todo, yo creo que le preguntaría que cómo lo hace. Porque no sé si alguna vez has visto la agenda de este chico, pero vamos. Debe dormir cuatro horas al día y currar todo lo demás. O sea, es un robot. ¿Y tú te ves a ese nivel? Sinceramente, no. Porque yo creo que muy, muy, muy poca gente puede estar a ese nivel. O sea, si hay tres o cuatro contados o cinco en el mundo, vamos. Pero estás emprendiendo. O sea, bueno, estás en el... ¿Cómo era el título de la carrera que era? O sea, es Lain, L de liderazgo, E de emprendimiento y las dos... La I y las dos Ns de innovación. Ah, ok. Entonces, tú quieres liderar, emprender e innovar, ¿no? Exacto. Esa es la gracia. Por cierto, la gente con la que estás... Sí. ¿Es como tú? O sea, me refiero, ¿tienes ese mismo background, esas... O hay gente que dice, no, yo he ido a este colegio súper conservador, clásico y... Pues hay de todo. No hay dos personas iguales. Bueno, es más, cuando empezamos la... O sea, antes de empezar, el grado te hacen un test de personalidad para ver un poco el tipo de persona que eres. Y así emparejarte con gente con la que vayas a trabajar bien, que sea distinta a ti. O sea, que lo hacen a posta para que haya un poco de todo. Y en mi equipo no hay dos perfiles que digas, son muy parecidos. O sea, no lo hay. Cada uno viene de un sitio, hace una cosa... Ha hecho cosas distintas en su vida. Gente que está afuera, gente que no. Gente que hay dos colegios mucho más, yo que sé, privados, gente público. O sea, completamente distintos los perfiles. ¿Hay algo que os defina que tengáis en común? Bueno, pues que nos gusta emprender, se supone. Sí, pero sí, nos gusta emprender a todos. Yo creo que es el punto ahí. Y aquí hay dos cosas, ¿no? Es, vale, me gusta emprender, me gusta hacer algo. Pero, ¿crees que es importante emprender? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que, aunque no crees tu empresa, lo que sea, todo el mundo que salga un poquito ahí de trabajo de 8 a 8 y ya está, emprende al final. Pero al final, o sea, aprender es, me busco mis propias castañas y me busco yo la vida. Eso es emprender. Tener iniciativa, ¿no? Sí, es, en vez de que me manden cosas, las cojo yo y las hago. Más o menos eso es emprender. Luego, claro, ganarte la vida de ellos estaría... Eso ya es un paso más allá, pero... ¿Y cómo te ves tú haciendo ganar ante la vida? Hombre, pues por ahora mal. Pero bueno, para eso estoy en la carrera, ¿no? Para aprender y a base de prueba y error, dentro de cuando la acabes, pero estaría ganándola. Esa es la idea. Pero claro, ahora estoy aprendiendo. Entonces, ahora es leche tras leche, fallo y error, fallo y error, hasta que empiece a funcionar. Porque, bueno, que tenemos esto... Para los que estáis en YouTube, veis y podéis ver el vídeo, tenemos aquí una estructura que es una lámpara, ¿no? Correcto. Mira, si queréis... ¿Está apagada? ¿Está apagada el interruptor? A ver, la encendemos aquí, ¿qué es más? ¡Oh, qué gastosa! Exacto. Queda... Pues nos... ¿Qué? Muchísimas gracias. Nada. Nos ha hecho... Manu nos ha hecho una lámpara personalizada, con nuestros colores, forma de limón, nuestro loguito aquí. Muchas gracias, por cierto. Yo te lancé el reto por Insta. ¿Cuál es el perfil de la empresa? Porque como carrera tienes que montar una empresa, ¿no? Sí, bueno, no es una, sino unas. O sea, somos, eso es lo que te he dicho, 20 personas y dentro de ese equipo, pues, podemos crear diferentes proyectos. Este es uno de ellos, que se llama Lumeny Studios. Lumeny Studios. Lumeny Studios. Oye, para que la gente te siga en Insta y darle un poquito de bombo, que son unas lámparas muy chulas. ¿Cómo es el...? O sea, es Lumeny con Y al final. Díselo a la cámara. Se lo digo a la cámara. Es Lumeny Studios, que es L-U-M-E-N-Y, y luego Studios, a lo inglés, sin la E. Estudios y ya está. Eso en Instagram. Eso en Instagram, guay. Seguirle, por favor. Hay que apoyar a los emprendedores. Esa mentalidad, que luego hablaremos un poco también de mentalidad emprendedora y anglosajona, angloamericana o norteamericana, versus España y Europa. Pero seguida a Manu y a su proyecto de lámparas, si queréis... O sea, es un proyecto de verdad. Sí, sí. O sea, te compra la gente. Esa es la gracia de esta carrera también, que es todo de verdad. O sea, todos los proyectos que creamos son de verdad. Hacemos dinero de verdad. Perdemos dinero de verdad. O sea, que es todo de verdad. Pagamos impuestos como una empresa normal. Tenemos nuestros estatutos. Estamos constituidos como empresa. O sea, somos una empresa. Ahora que hay todo este revuelo de impuestos, la declaración de la renta que siempre toca por estas fechas y demás. O sea, estudiantes pagando impuestos. Correctísimo. Titular, ¿no? Sí, sí. Y además que no te lo hace nadie. O sea, lo tienes que hacer tú sin tener ni idea. O sea, que tú tienes que buscar las castañas, preguntar ahí a toda la gente que tenemos de apoyo. Pero al final nos toca hacerlo. He oído que si no ganas dinero, no te dan el título. Sí. O es que eso es un burro. No, no, eso es 100% real. Sí, sí. Es más, tienes ciertos objetivos monetarios cada año. El primer año creo que son mil por persona o así. Sí, son mil por persona. Y luego va subiendo. Entonces, si no cumples ese dinero el segundo año, no puedes pasar al tercero. O sea, que esto es importante. Chicos, hay que apoyar a Manu. Tenemos que aprobarle. Exacto. Bueno, y no solo eso. Uy, no solo eso. Hay otra cosa que no te he contado. Que me ha dado mucho la carrera. Es cada año nos vamos a un país. Por ejemplo, este año hemos estado en Berlín. Un mes. Este año que viene ahora nos vamos a Costa Rica cuatro semanas. Y esos viajes no los tenemos que pagar nosotros. No nos los paga nadie. Entonces, tenemos que ganar dinero con estas empresas para poder costearnos todo el viaje. Todo. Bueno, nos pagan los vuelos, lo primero. Pero todo el alojamiento, comida y demás, nos lo tenemos que pagar. Tienen que salir de la cuenta de resultados. De la cuenta de la empresa. Entonces, que si no ganamos dinero es que no nos vamos. Entonces, me estás diciendo que en tu casa tus padres han comprado como 100 lámparas. Pues es posible. Un para allá por ahí. Un para ahí por ahí. Un para ahí por ahí. Un para ahí. Un para ahí. ¿Y cómo crees en la sociedad actual, no? Que hay tantas cosas, ¿no? Y cuando preguntas a gente, ¿tú qué quieres ser a chavales? Sí. Últimamente me han contestado muchos chavales, yo quiero ser rico. Y yo, ah, vale. Y ese, ¿qué trabajo es? Donde hay una imagen muy potente, ¿no? De los artistas, de los futbolistas, del dinero rápido, fácil y demás. Y que luego le preguntas a la gente y tal. Y hay muchos que dicen, bueno, pero... Yo tampoco es que quiera estar toda la vida trabajando, ¿no? Sí. ¿Crees que es importante una mentalidad emprendedora? ¿Y crees que en España hay esa mentalidad? Bueno, primero, cuando dices eso, que a mí me ha pasado un poco, ¿no? Le ha pasado a todo el mundo. Es que es rico. Yo creo que la gente no se da cuenta lo que hay detrás de todo eso. Porque incluso un futbolista no es que le dé cuatro paletas a un balón y ya gana millones. O sea, es que se está todos los días, de todas las... O sea, toda la semana, todos los días, entrenando seis horas al día. O sea, que no es tan fácil. Con dietas... Con dietas, horarios, efectivamente. Y los artistas igual suben 80 canciones que las escuchan cuatro personas hasta que empiezan a irles bien. O sea, que no es tan fácil. Y aún así están practicando en el estudio... Exacto. Y el emprendedor más de lo mismo. Está con su empresa trabajando 10 horas al día o más para ganar cuatro euros al principio y luego, si eso, le va bien. Pero vamos, que también puede fracasar y ganar un rosco. O sea, que yo creo que la gente, hasta que no lo va a hacer, no te das cuenta del trabajo que hay detrás y de que no es tan fácil, vamos. O sea, que tiene un esfuerzo increíble detrás. Y aún así yo creo que sí, que la gente debería tener... Bueno, sobre todo esa gente que quiera aspirar a eso. Si quieres ser algo más, pues tienes que hacer algo más. O sea, con ir a trabajar de 8 a 8, pues no vas a ir a más. Vas a ganar lo que hace todo el mundo, básicamente. Y tú quieres... O sea, tú personalmente quieres llegar más lejos, ¿no? Y piensas que tienes que hacer más. Sí. Hombre, si quieres llegar más lejos, tienes que hacer más. Eso está claro. Y a mí me gustaría, pues sí, tener esto como tú lo tienes aquí montado. Mi propia empresita, con mis propias oficinas, que, bueno, eso suena. Bueno, mucho trabajo, efectivamente. Muchísimo trabajo. Creo que hay una cosa muy importante que a lo mejor los deportistas lo tienen... Es foco y pasión, ¿no? Que si tú estás enfocado en lo que te gusta o en lo que tienes pasión, ¿no? Al final, poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿no? Llegas hasta ahí, ¿no? Y una de las cosas que nos mueve a nosotros es esa pasión, ¿sabes? Ostras, el haberte visto desde pequeñito hasta ahora, que ya tienes... Ya eres mayor de edad, ya puedes votar. Y ver cómo vas desarrollándote y ver si podemos inspirar, que esto también es parte de por qué hacemos este podcast, ¿no? Para tratar de poner ese granito de arena y ayudar a la gente a conocer cosas, ¿no? Que seguramente cuando empezamos a hablar cuando eras más pequeño, pues agradeciste la ayuda nuestra, ¿no? De estar ahí, de... Oye, pues por aquí, por allá, el apoyo, que no estás solo, ¿no? Que eso también dentro del mundo del emprendimiento están los mentores, donde, pues hay gente que a lo mejor le ha ido un poquito mejor y, ¿no? Yo te he dado consejos. Empecé a... Cuando me mandaste lo de las lámparas, empecé a darte consejos de... Oye, piensa en esto, piensa en lo otro. Y demás. Si no nos ayudamos socialmente, ¿no? Y la gente piensa que ayudar solamente es al necesitado, que está... Que no tiene más, que ha tocado superfondo, pero creo que entre todos, a todas horas, podemos ayudarnos. Y comparado con Norteamérica, porque tú has estado en Canadá y sobre todo, salgo de la parte del Reino Unido porque, pues eras más pequeño y a lo mejor no eras tan consciente, pero haciendo el bachillerato y entrando a estudiar la carrera y teniendo amigos de todo el mundo, creo que eso también te ha abierto la mente un poco, ¿no? Sí. Comparativamente, ¿por qué piensas que hay una... La sociedad norteamericana, a lo mejor, está subiendo o es mucho más emprendedora o mucho más lanzada o tiene menos miedo que una mentalidad como aquí, ¿no? Que a lo mejor vamos más a lo seguro, ¿no? Bueno, pues yo creo que es tracto rarísimo. O sea, es un poco lo que te he dicho antes. Yo creo que es por la educación. Ellos llevan entrenando desde que tienen cuatro años a probar, fallar, probar, fallar, a hacer esto, no me gusta, hago esto. Entonces llegan a mi edad, por ejemplo, y llevan toda su vida haciendo. En cambio, un español, todo lo contrario, lleva toda la vida diciéndole hace esto, hace esto y él hace lo que le toca, pues llegan a los 20 años y hace lo que le toca. Entonces, yo creo que está mucho en la educación. La viene desde pequeñitos. Yo siempre digo que no hay un sistema perfecto, o sea, ni uno ni otro. Y el sistema perfecto es un poquito de cada cosa, obviamente. Pero bueno, me apetece comentar contigo dos noticias que hemos encontrado y que tú me digas tu opinión y sobre todo si crees que es verdad o no. Hay una noticia que se lee en el país que pone estudiar en el extranjero una inversión que mejora la empleabilidad y las competencias interpersonales. Aprender un idioma en otro país potencia las habilidades lingüísticas, sube las expectativas laborales y ayuda a desarrollar la autonomía y las habilidades blandas, ¿no? Los soft skills que le pueden llamar mucha gente. ¿Tú qué opinas de esto? Que además lo has vivido y lo estás viviendo ahora. Pues que sí. Que sí, ¿verdad? O sea, que irse fuera te da una visión del mundo completamente distinta. Y entonces... ¿A ti cómo te la ha cambiado? O sea, dímelo materialmente, ¿no? Pues así. Yo sé que por haberme ido fuera soy así ahora. Pues ese cambio de mentalidad de... Bueno, lo que acabamos de decir. Hacer lo que... Lo que tú quieres más que... Bueno, y también el probar. Probar cosas. Yo creo que es lo que más me ha cambiado. El probar de todo y cagarla en todos los lados. Bueno, tú no la has cagado... Bueno, no, hombre. Algunas salen bien. Claro, claro, claro. El neteo es positivo, ¿no? Sí, sí. Bueno, la verdad es que todo es positivo. Guay. Y hay... Tú que tienes 20 años y tienes amigos de esa edad, amigos pequeños de tu hermano, amigos mayores de tu hermana, a lo mejor conocidos de tus padres, en el ambiente en el que te mueves, amigos de amigos, gente del rugby, gente del fútbol... Hay una noticia que apareció en cinco días que el emprendimiento entre los jóvenes universitarios está en alza, ¿no? Que hay como... Pone... El espíritu emprendedor entre los jóvenes universitarios crece. Según los datos ofrecidos por el informe de Guess España sobre el espíritu emprendedor de los estudiantes universitarios, más del 20% de los estudiantes tiene intención de emprender a corto o largo plazo. ¿Tú ves eso? ¿Tú palpas eso en el ambiente? ¿O a ti te ven como un bicho raro por lo que estás estudiando y por lo que estás haciendo? Sí, yo lo veo. Yo creo que la mayoría de gente a la que le explico un poco lo que estudio, dice, joder, cómo mola. Ojalá hacer eso yo también. O sea, un gran porcentaje de gente dice eso. Yo creo que también es un poco por... Claro, como ahora estamos todos tan hiperconectados con todos, pues es meterse en YouTube o meterse en Instagram y ver la de cosas guays que hace la gente. Entonces, el verlo ya como que yo creo que cita un poco. Sabes lo que puedes hacer y ya conoces un poco más que antes era el emprendedor era el que... Que ibas solo, ¿no? Es verdad lo que dices, ¿no? Que a lo mejor cuando ves que alguien parecido a ti consigue algo, dices, ¿no? Ah, pues si él puede, yo también, ¿no? Es una buena reflexión. ¿Y tú qué les dices a los que te dicen? Ah, pues cómo mola. Ojalá yo pudiese hacer eso. Pues algo. ¿Y qué te contestan? No, es que ya llevo dos años en mi carrera, entonces dejaré la hora. Pero bueno, a mí eso me parecen tonterías. Como has dicho, tengo 20 años y normalmente la gente con la que me muevo pues tiene por ahí. Entonces, tampoco me parece dramático volver a empezar con 20 años. O sea, malo sería empezar con 40 otra vez, pero... que también se puede, pero vamos. Que también se puede. Pero con 20 años, muchísimo, muchísimo. Todo el mundo tiene miedo a cambiar de rumbo porque ya como que ha perdido el tiempo. Pero yo creo que o sea, mucho mejor hacer algo que te encanta a hacer algo que más o menos está bien durante toda tu vida, ¿no? Pero bueno, eso ya queda. Guay. Pues vamos a terminar el podcast. con una pregunta sorpresa. Tiene migas. Tiene migas y es para pensar, ¿eh? Va relacionado con la educación porque de Lemon Tree Education pues obviamente estamos aquí para temas de educación y siempre nos gusta tratar de mirar a futuro y hacia dónde van las cosas para poder asesorar a la gente. ¿Tú, Manu? con 20 años ¿cómo crees que será o que debería ser la educación o el sistema educativo de los hijos de tus hijos? aquí en España porque será de los hijos de tus hijos vale es complicada vale yo creo que será obviamente mucho más digital ¿no? o sea todo será ya de manera digital me imagino que con realidad virtual y todas estas cosas que ya estarán asentadas y yo creo será mucho más interactiva o sea se potenciarán mucho más habilidades como el trabajo en equipo el liderazgo es todo eso que yo creo que ahora no se trabajan casi nada y sí pues en vez de exámenes como los que hacemos ahora será más de pues dar una presentación en frente de toda la clase y yo creo que eso será mucho más interactivo más que memoria como se sabrá me ha molado me ha molado que has dicho virtual e interactivo cosas pero pero se puede bueno la pandemia nos ha demostrado que se puede hacer cosas online y se puede trabajar y demás vosotros sabéis bueno tú llevas estás en segundo en primero yo estoy en primero estás en primero claro pero bueno te has lanzado a hacer estas cosas un poco también en el mundo frenado por la pandemia seguramente que te haya supuesto unos retos interesantes pero se puede guay guay pues bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a los que estáis escuchando y los que estáis viendo no os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita para que os lleguen las alertas de cuando publicamos pero sobre todo con nuestro primer invitado le tenemos que dar todo nuestro apoyo porque él nos ha dado su apoyo a nosotros como es otra vez Lumini Studios Lumini Studios con Y os pondremos el enlace también para que les podáis seguir veis estas lámparas súper chulas y gracias otra vez por el regalo gracias por venir y nada muchísima suerte en tu emprendimiento en tu liderazgo en tu innovación aquí nos tienes para seguir ayudándote en tu futuro muchísimas gracias como siempre está bien chao y y y y ¡Suscríbete!